¡Tres, dos, uno, ¡arriba! Bienvenidos, sí señor, esta es la Transvulcaria. La Transvulcaria, pues yo creo que deportivamente significa lo máximo para un palmero ahora mismo. Es lo más importante en deporte que hay ahora mismo en La Palma y participar, participar pues ya te llena de orgullo. Para nosotros yo creo que ha sido una revolución. Muchísima gente ha empezado a hacer deporte gracias a la Transvulcaria, y a gente que antes era sedentaria y ahora pues lo vemos caminando y trotando por esos senderos y por esas pistas de aquí, de la isla de La Palma. Bueno, la verdad que es difícil cuando uno es un trabajador compaginar el deporte, trabajo y la familia y que haya tiempo para todo. Yo me levanto muy temprano, trabajo de ocho a tres, almuerzo y entreno pues desde las seis de la tarde muchas veces hasta las nueve de la noche. Ya llega a cenar, ducharte y acostarte para el día siguiente otra vez. La verdad que se te pasa el día volando. Llegas a entrenar agotado después de un día duro de trabajo, pero bueno, nos acostumbramos, nos gusta lo que hacemos y seguimos así día a día. Se puede entrenar y se debe entrenar una parte de tu planificación de ultramaratón dentro de un gimnasio. ¿Por qué dentro de un gimnasio? Porque dispones de las máquinas y de las herramientas necesarias para mejorar esa parte que es súper importante en el tema de las carreras de ultramaratón de montaña. Dentro de un gimnasio podemos mejorar la fuerza. El entrenamiento de la fuerza es fundamental para obtener tu mejor rendimiento a la hora de las carreras de montaña porque los músculos durante la carrera realizan un esfuerzo muy importante en un movimiento cíclico muy corto. Cuando entrenamos la fuerza en el gimnasio, la entrenamos en su mayor amplitud de movimiento, por lo que el músculo va a estar mejor preparado para afrontar ese trabajo durante largo periodo de tiempo. También mejoramos la zona tendinosa, los músculos se unen a los huesos por medio de los tendones y evitaremos también futuras lesiones como tendinitis, contropatía rotuliana, contromalacia. Otra parte fundamental es la parte de los estiramientos. Si un corredor mejora en su amplitud de zancada unos centímetros o unos milímetros, con el mismo esfuerzo va a recorrer más metros. Por lo tanto, a la hora de hacer una carrera como Transvulcania, que son 73 kilómetros aproximadamente, pues va a mejorar en el crono muchísimo. Dentro de los ejercicios que podemos realizar dentro de un gimnasio, específicamente para corredores de ultramaratón, pues tenemos ejercicios de potencia, de ganancia de fuerza, trabajo de fuerza de resistencia y fuerza máxima, trabajo proprioceptivo, vale, súper importante para el tema de activar los estabilizadores, de que tanto los estabilizadores de la columna como de las articulaciones se fortalezcan para evitar futuras lesiones. Date cuenta que el terreno es muy inestable, bajadas súper fuertes, pueden haber resbalones, la pisada no es uniforme, no es como una pista de atletismo y los estabilizadores tienen que estar bastante activos. Hay también una parte de entrenamiento compensatorio, porque si siempre entrenamos corriendo, hay unos músculos del cuadriceps, por ejemplo, que no se desarrollan equiparablemente. Entonces, podemos realizar ejercicios analíticos dentro del gimnasio para compensar ese músculo que no está desarrollándose al mismo ritmo que los demás. Por ejemplo, el basto interno. El basto interno es un músculo que no se desarrolla igual que el basto externo o el recto anterior y nos puede producir lesiones como la condomalacia rotuliana. Si fortalecemos el basto interno con ejercicio específico dentro del gimnasio, evitaremos lesiones, tendremos más potente nuestro tendón rotuliano y también tendremos mucha más estabilidad en el tema de las bajadas. Es fundamental tener un preparador físico que te oriente en el tema de la preparación y la planificación, en este caso de ultramaratón de montaña. ¿Por qué? Estamos hablando de una de las pruebas más duras del ámbito deportivo. Tenemos la mala costumbre de mirar por internet, leer cositas, empezar a correr a correr. Al principio todo nos va bien, pero luego empezamos con las lesiones. A lo mejor lo que mi amigo hace no es lo más aconsejable para mí. Entonces, aquí desde Evita, analizamos el perfil del corredor, en qué nivel se encuentra, qué es lo mejor para él, se le acondiciona un programa específico en función del tiempo del que disponga, de los objetivos del que disponga. Y en este caso yo como licenciado, valorando el nivel de ese corredor, planifico en función de lo que mejor le va a venir. Esto ha sido todo por hoy en cuanto a lo que se llama entrenamientos de montaña en un gimnasio. Bueno, sacrificamos muchas veces esos momentos con la familia, pues el ocio, te tienes que olvidar de muchas cosas, de muchos hobbies y dedicarte a entrenar, a entrenar y a seguir entrenando. Es importante el cuidarse, digamos que no trasnochar, una buena alimentación y un buen descanso. Son pilares fundamentales junto con el entrenamiento bien hecho. ¿Lo mejor? Bueno, en mi caso, pues como viajo por el tema de las carreras de montaña, pues es conocer lugares distintos, conocer países y conocer mucha gente diferente. Pues cada sitio y cada país, cada persona, pues tiene muchas cosas que aportarte. Bueno, yo animo a la gente a que haga deporte, cualquier deporte es bueno, sobre todo por salud. El tema del atletismo y las carreras de montaña, pues es sano dependiendo de cómo se lo quiera hacer cada persona. O sea, puede ser para una persona que empieza de nuevo y se pone a entrenar en plan semiprofesional, pues está claro que más tarde, más temprano le va a pasar factura. Pero una persona que empieza, se lo toma con mucha calma, como un hobby, como una diversión y en plan participar en alguna carrerita, pues está muy bien. Lo peor, pues pueden ser casi siempre las lesiones y que en la competición donde la habías programado y pensabas hacerlo lo mejor, pues no llegar en las condiciones físicas ópticas. En esta ocasión vamos a hablar sobre las lesiones típicas, características de una carrera en montaña. Entre las cuales tenemos como lesiones agudas, las que puedan ocurrir de manera fortuita en un desempeño de la actividad a consecuencia de una caída, de un traumatismo, las cuales tienen manifestaciones agudas inmediatas posteriores al traumatismo como inflamación, incapacidad funcional y dolor. Estas, las más comunes, son esguinces, contusiones por una caída, distensiones ligamentosas o musculares, roturas fibrilares, fisuras, fracturas, etc. Luego tenemos las lesiones crónicas que son derivadas de una mala tensión, de un mal cuidado de estas lesiones agudas como por ejemplo las tendinitis, las facitis plantares, las calcificaciones derivadas por una mala mecánica a la hora de ejecutar de forma adecuada la técnica deportiva. Puede ser también por un mal uso del calzado deportivo, por una mala mecánica a la hora de la pisada. En fin, cualquier cantidad de consecuencias de una mala ejecución a la hora de realizar la práctica deportiva. En cuanto al rol de fisioterapeuta, tenemos un papel fundamental a la hora de prevenir este tipo de situaciones informando al paciente de las posibles lesiones que puedan derivar de una actividad física de estas características también orientándole cómo debe ser las actividades antes, durante y después de los entrenos o de la actividad en sí para poder ejecutar una carrera de estas características como es la transvulcania. En cuanto al tratamiento, es importante porque el fisioterapeuta cumple un papel fundamental a la hora de entrar activamente a recuperar este tipo de lesiones. Nosotros contamos con un amplio abanico de técnicas, no solo técnicas manuales como la osteopatía, como técnicas para estimular y favorecer la propriocepción, el equilibrio, sino también agentes físicos que ayudan al fisioterapeuta al manejo de estas lesiones. Entre ellos tenemos la termoterapia, el ultrasonido, el láser, vendajes funcionales, kinesio tape, tenemos también técnicas o herramientas como las técnicas de inducción biofacial, técnicas con epi, con punción seca, reeducación postural, etc. También comentarles, aquellos corredores que no hacen uso de las técnicas de fisioterapia en el momento adecuado, comentarles que pueden derivar en una lesión que a lo mejor es una cosa sencilla, que puede ser tratada de manera fácil en consulta, pueden derivar en situaciones crónicas, complicadas, que no solo perjudican a una articulación, sino al resto, y que nos obligan a hacer uso de técnicas más forzosas, más profundas, con mayor énfasis en la lesión, en lesiones como las derivadas de complicaciones de lesiones agudas, como por ejemplo las tendinitis, como por ejemplo las periostitis tibiales, que son muy típicas y características en los corredores de montaña, las facitis plantares, espolones calcáneos y calcificaciones del tendón de Aquiles, que en este caso usaríamos una técnica de tratamiento que es clave en fisioterapia, que somos pioneros aquí en La Palma y que además no solo mejora la calidad del paciente, sino que en muchas ocasiones soluciona el problema, que en este caso sería el tratamiento con onda de choque. En próximos capítulos hablaremos haciendo más énfasis en las lesiones deportivas, características de los corredores de montaña y el papel que desempeña el fisioterapia. Bueno, pues desde Transvulcania, con la repercusión que ha tenido en los últimos años, se ha creado un proyecto para la promoción de la misma a través de productos de merchandising. Ese proyecto tiene dos partes, una parte es la línea de venta online, a través de una plataforma que te da el servicio de venta a nivel internacional, en 11 idiomas, con diferentes monedas, etc. y con un servicio con muy buena calidad. La tienda de venta online es la que ya ha empezado a funcionar en estos días y está teniendo muy buena aceptación. Vamos a ver cómo discurre en los próximos meses. Por otro lado, tenemos la otra línea de venta, que es una línea de venta física, que es en la isla de La Palma, con diferentes tiendas, a través de acuerdos con las tiendas interesadas en la venta de productos, y que es algo en la que ya estamos trabajando y que esperamos que esté en funcionamiento en el mes de octubre. ¡Suscríbete al canal! La meta, digamos que cuando llegas a una competición, pues la meta es el lugar deseado. No importa, digamos, la posición en la que llegues, pero lo que es importante es llegar, y llegar, pues, sobre todo en buenas condiciones. Bueno, la verdad que toda esa gente que, toda esa animación, que toda esa, la gente vibrando, esa cantidad de gente impresionante que había en los llanos y por cualquier parte del recorrido, vibrando con que un palmero fuese segundo, pues una emoción indescriptible, o sea, para cualquier palmero y palmera, llegar a la meta y llegar delante, y que todos los paisanos, pues, te apoyen y te den el calor, pues, yo creo que es impresionante. ¡Gracias!